Hoy su empresa puede ser tan competitiva como las grandes compañías. Solo necesita aprovechar las herramientas de colaboración que ClaroCloud le ofrece para que sus empleados trabajen en equipo, para que sus clientes reciban un mejor servicio y para que usted y sus proveedores tengan una mejor relación. Además podrá tener la tranquilidad de contar con las versiones legales de programas como Excel, PowerPoint, OneNote y Word, entre otros, para usarlos online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet donde y cuando lo requiera. O si lo prefiere, adquiriendo un plan con la versión Premium, podrá instalarlos en su computador para usarlos como habitualmente lo hace. Con Office 365 su empresa cuenta con comunicación a través del correo electrónico Outlook con 50 GB de almacenamiento. La dirección de los correos tendrá el nombre de su empresa, para que su mail no se muestre a sus clientes como un genérico, dándole respaldo a sus comunicaciones y posicionando su marca. Seguridad, porque los archivos que reciba y descargue tendrán verificación de antivirus y antispam, para evitar programas maliciosos y correos no deseados. Practicidad, porque usted y sus empleados podrán consultar su correo desde cualquier computador, smartphone o tablet en cualquier parte, si cuenta con una conexión a Internet. Organización, con la herramienta Calendario, donde podrá organizar las reuniones y tareas con personas dentro y fuera de su organización, lo que le permitirá hacer un mejor uso del tiempo. Otra gran aplicación es SharePoint. Con ella, usted puede crear sitios web de forma rápida y sencilla, para que lo consulten sus clientes y proveedores, o para uso interno, en funciones como comunicación, control de proyectos, seguimiento de procesos, capacitaciones y formación, divulgación de políticas y resultados comerciales. Disponga también de un chat corporativo Skype, o sistema de comunicación online, para estar conectado con sus empleados. Puede hacer conferencias de audio o audio y video, con la ventaja de poder mostrar el escritorio de su computador y compartir archivos para ofrecer una mayor explicación de algún tema específico. La ventaja de ClaroCloud es que todas estas herramientas las paguen una sola licencia, por usuario, es decir, si tiene 5 empleados, compra 5 licencias. Si tiene 15, 15 licencias. Si tiene 2.000 empleados, 2.000 licencias. Es completamente escalable y a la medida de sus necesidades. Con ClaroCloud, elige el plan que más se ajuste a su empresa, y el pago lo hace mensual en una sola factura. La de Claro, soluciones fijas para empresas. Se puede innovar y competir con los grandes, de una manera sencilla, fácil de administrar, y con todas las herramientas claves para su empresa. Para adquirir ClaroCloud, despejar dudas o consultar las tarifas, ingrese a nuestro portal www.clarocloud.com.do Llevamos tu negocio a la nube.